Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Aquarius FA. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace tiempo que no nos vemos las caras, todo tiene su porqué, muchos ya lo sabéis, algunos que están en el grupo de WhatsApp de Aquarius FA y compañeros de acuaristas hermanos, etcétera, pues ya sabéis también, varias cosas personales, pues hemos estado retirados del canal, ausentes del canal, no hemos podido responder a todas las preguntas que se nos han hecho desde el canal mediante los vídeos. Siempre os digo que os respondo a todo, pero ahora me ha sido muy difícil. Entonces, bueno, pues eso, pediros perdón, agradeceros el gran apoyo que estamos teniendo porque estamos rondando ya los 1.500 suscriptores, queda muy poquito para los 1.500, no sé si cuando subamos este vídeo habremos llegado o no, hoy estamos en 1.420 y nada, muchas gracias a todos aquellos que nos apoyan y bueno, os voy a contar cositas, os voy a contar que ha estado pasando aquí en el FIFUNKER, etcétera. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos el Malawi, ¿vale? Con los cíclidos, ¿vale? Son preciosos, ahora mismo están por aquí, quieren comer, son muy tímidos porque realmente pues aquí paro muy poco, porque como ya sabéis esto es un trastero en el cual yo no vivo, es de mi propiedad, pero yo aquí no vivo, entonces vengo todos los días a darle de comer, a trabajar, porque también tengo aquí parte de mi otro trabajo y bueno, pues mientras estoy trabajando los estoy viendo, les doy de comer y eso, pero ellos están acostumbrados a que por aquí no aparezca nadie, entonces pues de primera pues fue un poco más tímido, pero bueno, como veis pues ya han crecido bastante de tamaño, han coloreado muy, muy, muy bien, yo los veo bien, no tenemos ninguna baja, eso sí, el acuario me da vergüenza enseñarlo, pero bueno, ya os digo que hemos estado dos meses que, que bueno, que nos hemos echado la manta a la cabeza como se dice y no hemos hecho absolutamente nada, 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 o sea, mantenimiento justo y necesario, no me he puesto a limpiar cristales, no me he puesto a medir parámetros porque tenemos algo de alga, ¿vale? Los parámetros de estos animales sí, porque estos peces necesitan un pH alto, es decir, los hemos estado mirando, ¿vale? Compramos al final estas sales, os las recomiendo mucho, ¿vale? Porque esto te quita de complicación ninguna y bueno, pues sé que está sucio, que está sucia la roca, la iluminación quizás no es la adecuada porque es una iluminación para plantado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es intentar limpiarlo, vamos a hacer un mantenimiento, un buen cambio de agua, ¿vale? Tampoco quiero hacerle un cambio de agua muy grande a este acuario por dos razones, lleva poco tiempo montado, aunque el acuario ya sabéis que lleva con nosotros muchos años y los filtros igual, pero lo que es el acuario en sí, este montaje lleva meses, entonces no es un acuario maduro, ¿vale? Ya está haciendo fresquito aquí en Sevilla, en la parte de Andalucía, sur de España y ya le voy a tener que poner calentador porque ahora mismo, como veis, pues no tenemos calentador ninguno. La superficie no se mueve porque tengo ahora mismo los filtros apagados, exceptuando uno allí en el tanque de los golfis, que es un cascada, ¿vale? Porque hacen mucho ruido y para hablar... Y para hablar pues prefiero porque me distrae tanto ruido. Entonces, bueno, pues eso, ¿vale? Así queda este, ¿vale? Y nos hemos quedado con uno más. De todos los que habéis visto, nos hemos quedado con uno más, que es aquel de allí, ¿vale? Voy a pausar y os lo voy a enseñar. Esto que veis ahora mismo, pues no pensad que se va a quedar así, ¿vale? Esto ahora mismo, como veis, los pobres de los gorditos no tienen ni sitio donde moverse con tanto tronco y tanta planta, pero como hemos desmontado varios acuarios, no se ve. Bueno, hemos desmontado casi todo el foodbunker porque me ha hecho falta el espacio. Porque ya os digo, este, bueno, este local, este, como queráis llamarlo, es de mi propiedad y, pues, yo tengo dos negocios y uno de ellos, pues, me hace falta lo que es bastante, bastante espacio. Y digamos que el ala derecha de este sitio, pues, lo he tenido que coger como almacenaje. Y, bueno, pues, resumiendo, esto es el resumen de todo lo que ha ido sobrando, que no he vendido, tanto plantas como troncos y piedras, y algún que otro pez que está por ahí, que no tiene ningún problema en convivir con los peces holfis. Y, pues, nada, lo que pasa es que lo que voy a acabar haciendo es coger una de las unas que tengo de 40 y pocos litros y voy a meter todo lo que es plantas y algunos peces para que estén más cómodos. Los voy a meter ahí y los voy a utilizar como de plantario o acuario plantado, pero en plan para que los golfis estén más cómodos y tampoco, pues, matar a las plantas, ¿no? Pobrecitas, no tienen culpa. Bueno, pues, pronto veréis esto ya en condiciones, todo más limpito y, bueno, para que ellos tengan más espacio, no les voy a dejar nada, quizás a lo mejor una planta o dos, pero quiero que estén ellos más cómodos. Bueno, pues, este es un poco el resumen de lo que os quería decir. Os doy las gracias de nuevo a todos los que estáis ahí apoyándome, a todos los que me habéis escrito, y un saludo a mi grupo de Acuarios FA, que hay gente realmente increíble, al grupo de Acuarios FA del Facebook, a Acuaristas Hermanos, los compañeros de Charfiche y todos ellos. Muchas gracias también por el apoyo que hemos estado recibiendo de vosotros. Y, bueno, pues, como siempre digo, no me enrollo más. Ahí veis que están todos los peces en condiciones. No están enfermos también. Los Acuarios podrían estar en mejores condiciones, lo sé. Pero, bueno, de momento es lo que da. Cuando la vida no te da para más, no se puede hacer otra cosa. Un saludo, me despido de todos vosotros. Hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.